¿Pero saben qué quieren? O sea, lo que ellos quieren es que uno explote y tire mierda y diga mamá de media para subir a Teco. Por ejemplo, lo que dije hace rato de que hay gente con proyecto deportivo y la verga. Ahorita ya hay como 40 teorías de que Ibai me sacó de la Kingsley cuando solamente dije proyecto deportivo porque sí, no porque fuera Ibai ni nada. Ya los conozco, cabrones. Ya conozco sus mamadas. Bueno, ya que hay bastante gente. Yo creo que aprovecho igual. A ver, me siento suficientemente bien. Me escucho bien, ¿no? ¿Me entienden mínimo? Les puedo contar la anécdota de cómo me llamó Piqué. Es que está muy cagada, la verdad. Creo que es de mis anécdotas favoritas de mi vida. Vale, vamos a iniciar sesión en Steam para meterme a Halo. Y de ahí le damos, ¿vale? Esto no pasó hace mucho. De hecho, pasó en agosto. En la Chicago Con. ¿Cuándo fue la Chicago Con? En julio. Ah, pues sí. Fue cuando fue lo de la velada. Ahí fue cuando me llamó Piqué. Es que me llevó un código a mi correo para entrar a Steam. Les voy a contar cómo me contactó este de Piqué por la primera vez. Fue más o menos hace... Verga, ya tiene rato. Tiene cuatro meses. Sí, porque la velada, ¿qué día fue? La velada fue como a principios de julio, ¿no? ¿O el 2? ¿O el primero? El primero, de hecho. Ah, ok. Bueno, pues el 20... El 26, creo que de junio, entonces, fue cuando me llamó Piqué. Ah, pues aquí tengo el mensaje. Qué pendejo. No se los voy a enseñar. Su mensaje me llegó un martes junio 27 del 2023, ¿vale? Estaba yo en el sillón con Akim. El único que había llegado aún ese día, ese primer día, había sido Akim, ¿ok? Estábamos él y yo escuchando música. Estábamos escuchando justamente a Junior H. Y, güey, estábamos bien grifos, güey. Estábamos grifísimos, cabrón. No mames, o sea... Estábamos el Akim y yo literalmente nada más echándonos un porro. O sea, como no te imaginas. Cuando, pues, de repente volteé a ver mi Watt, abro mi Watt y vi un mensaje que me dice... Víctor, soy Piqué. Me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de unirte al proyecto de la Kingsley América. ¿Podríamos hablar en algún momento? Y yo, güey, te juro que agarré el teléfono y dije... A ver, están trolleando, güey. Vi el número. Vi... O sea, de que... O sea, que si era el español número de la madre, así. Vi la foto del perfil. Dije, ok. Ok, ok. Y dije de que... Agarré el teléfono, se lo mostré al Akim, o sea, así de aquí al lado mío. Y le digo... Amigo, ¿qué dice ahí? Es que los dos estábamos grifos, grifos, güey. Pero te lo juro, así grifos, grifos, ¿vale? Y dice... Dice, ah, no mames, es Piqué. Y le digo... Sí, ¿verdad, güey? Y le digo... ¿Qué hago, güey? Te contesto ahorita o mañana. Y le dice... Pues ahorita no, güey. Pero así, güey, imagínate esta conversación. A, no sé, una palabra por segundo. Porque estábamos tan grifos. Si yo no estaba procesando lo que estaba pasando, ¿sabes? Eran unas pausas eternas. Ok, le voy a escribir. Y pum, aquí va mi mensaje. ¿Ve? Que me tardé como 15 minutos todavía, ¿eh? Me escribí a las 2.51 a.m. Yo le escribí a las 3.9 a.m. Hola, buenas. Claro. ¿Cuándo te dijo que me recomendaría? Tú dime cuándo y yo hago tiempo. Es lo que le puse, ¿ve? Ya fue el último mensaje. Y después de ahí, me mandó otro mensaje. Que me dice... Si va bien hablar ahora. Bueno, esto pasó una hora después. De hecho, esa hora ya se me había bajado. Ya la grifiada ya se me había bajado completamente. Entonces, me dice... ¿Te va bien hablar ahora? Serán ya las 4.20. ¡Je! 4.20. Qué cagado. Y yo ya me estaba acostando, de hecho. Y le pongo... Claro, ¿por acá o Discord? Me dice, por aquí mismo. Ok, vale. Entonces, yo ya me estaba acostando. Y ojo con esto. Muchos de ustedes sabrán que esto es cierto. Porque les he contado. Pero yo muchas veces duermo con música. Más bien, el 99% de mis veces que me duermo, no me duermo con música. No me duermo con música, al menos que se me olvide ponerla. Pero es muy raro que no ponga música antes de dormirme. ¿Vale? Entonces, puse mi Alexa. Y cuando él me estaba mandando esos mensajes, pues yo le conté la verdad. Ya estaba... Ya estaba... Literalmente ya estaba a punto de acostarme. Y dije... Espérate. ¿Me voy a la oficina? ¿O me quedo en el cuarto? Y dije... Nada, pues me quedo en el cuarto. Ok. Me quedé en el cuarto. Me llama Piqué. Ah, suena el teléfono. Ahí está. Víctor, ¿cómo estás? La, la, la. Te voy a mandar una presentación con todo lo que significa la Kingsley, con los números, la, la. ¿Qué tanto interés tienes? No, pues mucho. La verdad, he seguido el proyecto desde que empezó. Soy muy fan de Aniquiladores. Ya te habrá platicado Juan acerca de eso. Me gusta mucho el proyecto. Estoy emocionado para ver qué van a hacer en Américas, la, la. Y luego me acuerdo que platicamos acerca de lo de Chicago, de que yo no podía salir del país y así. Me acuerdo que le dije, un, un problema que podría tener es ese, que no puedo salir del país. Le digo, pero pues he pensado una solución. Le digo, ya, ya no tengo todo trabajado, tú tranquilo. Y es invitar a que Barca sea mi copresidente. Y, pues que él se quede con, básicamente, el 50 y 50, ¿no? Copresidente, tal cual. Este, y pues él haya, en los eventos presenciales, pues que él se vaya ya sea a Europa, que se vaya a México, a Argentina, lo que sea. Que él haga eso, mientras yo, pues, manejo el equipo desde acá, desde, desde mi casita, ¿no? Lo que, lo que yo puedo aportar, pues, tú sabes muy bien que tengo un, un, unos seguidores muy fieles. Tenemos ya una marca muy chida. Y creo que, pues, puede, puede resultar bastante competitivo y bastante, bastante, dar bastante show, ¿no? Y el vato de que sí, ¿no? Qué chingón, suena muy bien, la verdad. O sea, el vato, yo no lo vi en ningún momento como que fue algo negativo en ninguna de las cosas. O simplemente súper profesional el vato y la verdad no demuestra si está pensando, pensando mal o no. Pero la verdad no lo vi en ningún momento como que dijo, esto es una mierda, ¿sabes? A mitad de plática, más o menos a, en este momento, como a unos 3, 4 minutos de platicar, me doy cuenta que de fondo tengo a Shakira. ¡Lore, Lore! Me quedé callado un segundo. Eh, me dijo, Víctor, ¿estás ahí? ¡Muta madre, se me cayó mi fresa! Yo soy de los fieles es. Así que interrumpiste la historia, cállate. Y me quedé un segundo pensando si habrá escuchado todo ese rato a Shakira y no dijo nada. Simplemente no se escuchó porque mi teléfono, pues, tal vez tapó el ruido de fondo. Eh, estoy casi seguro que no se escuchó, ¿vale? Estoy como un 70% seguro porque después hice una prueba con alguien más y le dije, escucha esto, dime si se escucha mientras estoy hablando. Me dijeron que no, ¿vale? Bueno, eh, después de platicar con Piqué y Les Esopedo, me mandó una presentación, me mandó un mensaje diciéndome que fue chido y, bueno, desde ahí empezó lo que viene siendo el famosísimo ghosteo, ¿no? Pero bueno, primero fan de Shakira y segundo fan de la Kislic, a la verga. Y, bueno, esa fue una anécdota. La verdad, la tengo guardada desde hace rato, güey. Es increíble que me haya pasado esto, de verdad. Pero no es tan increíble porque, les digo, siempre duermo con música y el 70% de las veces con Shakira. Tampoco es tan imposible, pero me dio risa. Está bien, Shakira y yo vamos a hacer la... la... la liga de los... la liga de los invocadores, cabrón. La liga de los fieles, cabrón, ¿o qué pedo? Ah, lo bueno de que estoy ronco es que cuando vean los clips en TikTok van a parecer como guía, güey. Amigos, es que de verdad, esto de los... de los equipos y eso, lo tenían tan mal gestionado. O sea, yo me enteré, verga, y es que no quiero quemar a nada. No sé si debería decir esto, bro. Lo va a decir sin nombres, ¿vale? Me enteré que había equipos que todavía no estaban confirmados hasta ayer. 12 horas antes de presentarlo. ¿Sabes? Estaba tan mal organizado. De verdad, o sea... Otra cosa es que... a mí si me hubieran hablado ayer, yo los mandaba bien a la verga. Con razón su logo, culero. Es que no puede ser. O sea, de verdad. Al menos a mí, me dejas así de última opción. Mira, yo mucho respeto a Donato. No sé cuál fue su situación. No sé si fue de verdad de qué última opción haciendo lo que quieras. O simplemente, pues, no se pudo contactar. No sé cuál fue su situación. Pero a mí me hacen lo que le hacen así a otra persona. Yo los mando la verga, ¿sabes? Si fue mi culpa y no contesté por X razón y ya puse último minuto, ah, que vale, pues sí. Pero si me dejaron gosteado y de último minuto me ocupas, perdón, pero vas a ir bien a chingar a tu madre. Si te invitan a Estados Unidos, no creo que entre ya. No sé si te invitan a la chingar. 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 Gracias por ver el video.